Bien, 22.48 minutos en la República Argentina, Intendente Juan José Bairro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, buenas noches. Entramos en el último, o sea que le quedan 12 meses de gestión. 12 meses de gestión, sí. Recién hablábamos con Benedetti y él decía que va a ser un año duro el 2015, ¿coincide? ¿Cuánto coincide? Bueno, primero, a ver, uno va elaborando juicios de valor o hipótesis de esta característica o proyecciones de acuerdo a los elementos que uno tiene y medianamente tiene que fundamentar por qué. Yo lo escuché a Tilio cuando decía esto, digamos, él definió un panorama para nada alentador. Sí, habló más que nada de la relación Estado-empresario, ¿no? Sí, pero bueno, hay que ver con qué elementos cuenta él, él no dijo por qué, él no dijo como una definición, casi como una expresión de deseo, eso es lo que uno percibió, pero bueno, hay que respetar su opinión. Obviamente yo no coincido, yo creo que se ha visto en los últimos meses que estamos en un amesetamiento de la actividad económica y hemos percibido un pequeño crecimiento. Yo sigo de los números municipales y de la coparticipación, esas son las proyecciones, hay algunas cuestiones macroeconómicas, de incertidumbre, que ahí el tema de los fondos buitres y el valor del dólar, alguna relación con Brasil que directamente influye la cuestión arancelaria, relación bilateral influye en nuestro país. Bueno, todo ese horizonte se va clarificando, yo creo que va a ser un buen año económico, no sé si va a ser muy bueno o muy bueno, pero yo creo que va a ser un buen año económico y va a ser mejor que el año actual, no tengo duda. ¿Y en el municipio? En el municipio tenemos las cuentas ordenadas, tenemos un municipio superhabitario, nos recibimos con un déficit de 6 millones de pesos, acumulado ese déficit en el año 2007, sobre un presupuesto de 33 millones, que fue el primer presupuesto, hoy tenemos un presupuesto de 320 millones de pesos, y sobre el último presupuesto que ejecutado fue 222 millones, tuvimos un superávit de 20 millones de pesos. Así que nosotros tenemos con mucho cuidado, con mucho trabajo, con mucha optimización en la calidad del gasto, con mucha rigurosidad en el gasto y cuidando y siguiendo muy de cerca los ingresos, tenemos un municipio que está hazañado financieramente, pero tenemos la obligación y la responsabilidad es cuidar. ¿Cuántos empleados había en el 2007? 1.057. ¿Y ahora? 1.180, unos 100 empleados más. Con 4 centros más de salud, no había dirección de medio ambiente, el Ecoparque, la obra nueva, nos hizo incorporar como condición para el programa alrededor de 18 personas, ahí fue donde crecimos un poquito más, en una sola área, todo lo demás, se incorporaron alrededor de 300 cuadras al barrio, se incorporaron más de 700 cuadras a la recolección diaria de residuos sólidos urbanos, había un crecimiento importante, la prestación de los servicios, y eso se tradujo en un superávit, en un mejoramiento de las cuentas, en un ordenamiento, en un superávit, pero el impacto del personal que llegó a estar en el 74% hoy está en el 66%. Yo sé que estas cosas, digamos, se hablaron en la reunión de la Liga Intendente Justicialista, digamos, pero sé que, o sea, ustedes dispusieron la entrega de un bono, ¿no? Sí. Como se dispuso en otras comunas. El tema es, tanto el Ministro Valiero como el Ministro Val, digamos, les cayó mal esta cuestión, y entiendo que obviamente al Gobernador, porque decían, bueno, es una potestad del municipio en función de su situación, pero, bueno, a nosotros nos afecta porque el Gobernador dijo, acá no es bueno para nadie. Sí, bueno, pero esto hay que ponerlo en el verdadero contexto en el que fue, esto lo hablé con el Ministro Val, lo hablé con el Jefe de Gabinete, con el Gobernador, lo hablé en dos palabras, lo entendió, y lo compartieron mis colegas intendentes, el pasado jueves en San Salvador, en la reunión de Intendente. Es cierto, el municipio de Gobernador va a dar un bono de 2.000 pesos a fin de año, pero eso está en el marco de un acuerdo paritario donde veníamos en una mesa de negociación que nosotros ya habíamos acordado en el mes de marzo, sentarnos nuevamente en septiembre. Nos piden el 18%, nosotros empezamos ofreciendo el 5%, después decimos el 6%, después decimos el 8%, y nos pusimos acuerdo con un bono de 2.000 pesos a fin de año. En esa lógica de negociación se da este bono de 2.000 pesos. No es... ¿Es de único pago? Único pago. Porque yo creo que en Concordia estaba fraccionado, me parece, me dijo Bordel. Como que eran cuatro partes o algo así. Sí, tengo que decir que sí, en Gualeguay también. En Gualeguay también, sí. Que también están acordados de manera anterior. Esto no es en el marco de que no solicitan un bono para fin de año, nosotros otorgamos un bono por esa solicitud puntual. En el marco de una negociación paritaria. Es decir que las cosas, contadas con este desarrollo, se comprenden. Y el Bailo 2015, hablando del Bailo, porque es sabido, digamos, la intención de ser precandidato, pelear en las elecciones PASO. ¿Y eso? ¿Cuándo arranca? Bueno, sí. Ratificar, digamos, esto que vos decís. Yo tengo la decisión de ser precandidato a gobernador, de participar en las PASO. Algunas cuestiones estamos diseñando en esta semana, en las cuestiones comunicacionales, para poder trabajar durante el mes de diciembre. Pero creemos, es un mes muy particular. En diciembre la gente está con fin de año, la fiesta, el clima político en la provincia, o la agenda de la provincia va a pasar por la cumbre, vamos a compartir una cumbre. No, bueno, pero viene también un carnaval donde el intendente Gualeguay tiene, digamos, su preponderancia en los medios fuera de la provincia también. Bueno, pero eso arranca el día de enero, digamos, en política. Sí. El día de enero falta mucho. No falta, no falta tanto. Bueno, algunas acciones vamos a hacer de acá durante el mes de diciembre, y para enero la idea es empezar a trabajar esto, ya caminar la provincia, a partir de enero o febrero, que creo que estamos con tiempo. Digamos, las elecciones van a ser en las PASO, van a ser en agosto, estamos con un tiempo. ¿No se van a adelantar? Yo creo que no, no tengo información otra que la que tienen ustedes, y por ahora el cronograma electoral es el de las PASO en agosto. Yo recuerdo que aquí ha venido Baal, digamos, además de ser ministro de gobierno, y se ha tenido algunas reuniones con el intendente Bailo, Bordel, la vez que vino, incluso a este programa, al día siguiente ha estado en la intendencia. Los tres aparecen como, hoy por hoy, como de los hombres que aparecen como precandidatos, por lo menos más firmes, digamos, ¿no? Yo lo mencionaba en el bloque anterior, Bordel ya está caminando, Baal hace reuniones en Paranacampaña, hay buena relación entre los tres, digamos, o puede aparecer una fórmula, ¿sí? Bueno, hoy por hoy, hoy por hoy la definición política del gobernador, y que nosotros compartimos, como está el escenario político nacional y provincial, es que vamos a unas PASO. Nosotros compartimos que las PASO son una herramienta, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son una buena herramienta para seleccionar un candidato. Si hay otra definición, la política por ahí tiene su dinámica y va cambiando, y hay una alternativa para el consenso, para un acuerdo, tenemos características similares, tenemos una visión compartida, una experiencia de trabajo, tanto con Baal como con Bordel, son muy buenos compañeros, yo tengo una consideración muy especial hacia ellos dos, así que no sería improbable, digamos, en algún ámbito, en alguna oportunidad, tratar de agotar los consensos. No obstante, por ahora la definición es ir a las PASO. Pero, a ver, Juanjo, vamos a rever la pregunta. Un intendente de Guayaguaychú, un intendente de la costa del Uruguay, para una buena fórmula provincial, el compañero de la fórmula tiene que ser de la costa del Paranácido, ¿sí? No, no, yo en esas cuestiones territoriales no niego que no sean importantes, son importantes, pero yo no creo que sean determinantes. Y lo digo, lo dice un dirigente de la tercera ciudad de la provincia, por lo cual, si vos querés, estoy atentando un poquito contra el peso de Guayaguaychú, que pueda tener. Pero me parece que lo que tenemos que debatir y proponerle a los entrerrianos es un proyecto de gobierno superador a este proyecto de Uribarri, que profundice lo bueno que se ha hecho, que vaya por lo que está faltando, que acompañe este proceso del gobierno nacional, digamos, someter un programa confiable, que sea creíble para los entrerrianos, eso tiene que tener mayor peso y con dirigentes que sean creíbles, no tanto la cuestión territorial, pues si no con esa lógica, Uribarri que es de General Campo y de Arroyo Baruno y ha sido gobernador de la provincia. Vamos a recordar, acá estaba anotando mientras hablaba, 1983, Montiel Martínez Garbino, Paraná, Ole Boecher, 1991, Mario Moine, Hernán Orduna, Paraná, Concordia, 1995, Jorge Busti, Héctor Alaniz, Concordia, Concordia, Paraná Campaña. Sí, Paraná Campaña. Antes estuvo Busti y Rossi, que era Paraná, Paraná Santalena, Concordia Santalena. Busti y Rossi, me olvidé, después tuvimos Montiel, Pauletti, Busti y Bastavino, Uribarri y Laburito, creo que fue lo que rompió. Sí, rompió esa lógica. Porque después volvió Uribarri y Cáceres. Sí. Bueno, pero yo no, a ver, todas las cuestiones gravitan, tienen su importancia. No, yo creo que no es como antes, me parece. No, no, que eso ha sido el elemento determinante, si no Néstor Kirchner tampoco hubiera sido. presidente de los argentinos, digamos. Sí, no, pero eso ya es otra cosa. Son importantes los territorios, no lo vamos a negar, pero no creo que sean determinantes. ¿Y cuánto le preocupa el hecho de que por allí no se lo conozca usted en toda la provincia? Bueno, es un tema que tenemos que trabajar quienes queremos ser candidatos, digamos, el grado de conocimiento que tenemos que tener, que es importante, es un elemento que tenemos que tener. Bueno, yo creo que ya va a haber tiempo, porque tampoco uno tiene que empezar con tanto tiempo a comunicar cuando la gente todavía no tiene el tema electoral tan metido. No podemos comunicar cuando vos como comunicador, esto sabe más que yo, comunicar si del otro lado no hay un receptor que esté dispuesto a escuchar, es un esfuerzo a veces. Pero vosotros estamos a siete meses, Juanjo, o sea, somos... Sí, sí, pero a mí me parece, honestamente... Sacándolo de enero, porque enero no existe, digamos. Es opinable, pero nosotros me parece que debemos empezar a caminar fuertemente la provincia a partir de enero, febrero. Y sí tenemos que hacernos conocer es nuestra obligación. Es un inconveniente que con matices tenemos casi todos los que queremos ser candidatos. En el gobierno dicen lo tenemos a Uribarri más candidato que nunca, digamos, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprenden, por un lado, los rumores en torno a la posible salida de Uribarri de no llegar a las PASO. Me sorprende, lo dije al principio del programa, me sorprende que uno ya no recibe gasetillas diarias o cada 48 horas diciendo Uribarri estuvo en tal lado, Uribarri estuvo en tal lado. No sé por qué, digamos, porque no... ¿Cuánto puede afectar a una candidatura como la de ustedes, una precandidatura, el hecho de que Uribarri no siga este periplo hacia las PASO? Yo me tengo que manejar con datos de la realidad. Sí. Honestamente. Uno como político hace evaluaciones y análisis, pero la verdad que el análisis político para ustedes los periodistas, digamos, debemos respetarlo. No dejamos hacer evaluaciones, pero no manejamos con datos de la realidad. Hoy, el desarrollo, la estrategia, tenemos un candidato, un precandidato a presidente de la Nación, que es el actual gobernador Sergio Uribarri, que nosotros compartimos esta mirada, compartimos esta proyección, yo hablé el día viernes con él por distintos temas y rozamos este tema, está más candidato que nunca y no tengo ningún elemento para decir lo contrario. Así que yo baso mi trabajo y la mirada de la proyección en ese escenario. ¿Y cuánto incide, digamos, en la tarea que hace un precandidato hoy por hoy el desgaste de un gobernador con dos años con dos años de mandato, una presidenta con dos años de mandato? Porque uno sabe que el desgaste existe, digamos, el desgaste está. Con dos periodos. Con dos periodos, sí, sí. estar en el poder a veces desgasta o se fortalece. El kirchnerismo tuvimos un golpe muy fuerte que ya en el 2009 y con política y con acciones concretas en el 2009 al 2011 lo revertimos. A mí me parece que si le damos contenido a la política, si le damos contenido a la gestión, si llevamos adelante realmente gestiones que transformen la estructura de la sociedad con obras, con hechos concretos, sí, por ahí parece un poco desgaste, pero con políticas concretas y con hechos y acciones concretas todo eso es absolutamente superable. Yo creo que en mi opinión la presidenta va a terminar muy bien su mandato. Y aquí en la ciudad que... Porque uno ve por un lado Germán Grané, por el otro Martín Piaggio. Sí. ¿El intendente que va a ser, digamos, presidente? ¿Vayan a los pasos? Por ahora vayan a los pasos. Vayan a los pasos. Son dos muy buenos candidatos, también me manifestó, debo decirle, pero la verdad porque Rocco quien es concejal su intención es también de empezar a transitar la posibilidad de ser precandidato de intendente. Pero bueno, he charlado más con Martín y con Germán que ya hace un tiempo me lo han manifestado. ¿Cómo andan las relaciones entre ellos? Bien, bien, bien. Es uno de los elementos que hablamos porque nosotros tenemos que cuidar la gestión, es válido y ahí parece bien y es legítimo que quieran superarse, que quieran asumir responsabilidades importantes, siempre con vocación del servicio, siempre con vocación de funcionario público, pero primero tenemos que cuidar la gestión. No obstante, bueno, ya van a venir tiempos políticos más. ¿Y en eso de cuidar la gestión les va a pedir a los señores funcionarios que por lo menos cuatro o cinco meses antes pidan licencia al cargo? Eso se ve, depende, yo creo que me parece que no hay que distorsionar la gestión con la campaña, se puede llevar adelante, no, se puede trabajar de mañana tranquilamente en las funciones que lleva adelante las obligaciones que tiene la función pública y a la tarde, en la tarde hacer las reuniones. Pero son funcionarios todo el día, me parece. Bueno, y no se mezcla, digamos, la cosa pública con la... No debería, acá no renunció nunca ningún funcionario en Huelvo y Chubo en gestión y ninguno abandonó la gestión, también debo decirlo, la ciudad no se sintió abandonada por ninguno de los que fueron intendentes o funcionarios importantes y abordaron responsabilidades electorales o de campaña. Yo creo que se puede cuidar mucho la gestión, seguir trabajando, hay que trabajar hasta el último día, hoy tuvimos una reunión que hablamos de alguna de estas cuestiones, nosotros tenemos que trabajar hasta el último día en nuestra responsabilidad. Ya va a venir creciendo gradualmente los tiempos electorales, el clima electoral, hoy por hoy es tiempo de gestionar, es tiempo de gestionar fuertemente y atender las necesidades que tiene la ciudad y los vecinos de Huelvo y Chubo. Ya en algunos minutos vamos a ir a los mensajes de los televidentes que hay varios que como siempre empiezan a preguntar, ¿no? Pero hubo elecciones en el Uruguay ayer, ¿no? ganó Tabaré Vázquez, vuelve a la conducción ahora en marzo, ¿no? Me imagino que no hay ninguna expectativa de decir, bueno, si fue Tabaré el que trajo todos los negocios de las Pasteras. inclusive yo remarcaba en estos tiempos transcurridos que Pepe Mujica no transformó nada, no modificó en una coma la situación en la cual heredó este conflicto y cómo lo va a entregar, es más, lo profundizó, lo agravó, autorizando incrementos a la producción de bonia y con actitudes también de negar esa realidad evidente que es la contaminación de esta empresa. Pero en algún punto Mujica al menos quiso entender el conflicto, no lo entendió nunca, tampoco lo entendió mal, pero lo quiso entender, mostró voluntad, capacidad de acercamiento, uno veía que le molestaba el conflicto. Ahora Tabaré era un frontón. Claro, vamos con Pastera y más Pastera. El adjetivo calificativo no es muy académico, pero era un frontón, devolvía todo lo que le llegaba, nunca puso nada de voluntad y capacidad de entendimiento, ni poderse enredar del otro, por qué entender la raíz de este conflicto que quizás se hubiera podido solucionar en aquel momento y él profundizó y redobló la apuesta permanentemente. Entonces la verdad que a la luz de los hechos no hay ningún elemento que nos permita ser optimistas de parte del Uruguay, pero ojalá nos equivoquemos. Bueno, a ver, algunos de los mensajes para no fallarle a la gente. Inés pregunta y dice ¿cuándo se ocuparán de Villa María? De Villa María, el barrio Villa María, estamos con obra en Villa María, estamos con obra para mejorar el suministro de agua potable, estamos con obra en calle Güemes, estamos con obra en calle Ayacucho y todo lo que es el recorrido colectivo de calle España, Saraví, Ayacucho y Güemes se va a pavimentar, de hecho se está con obra en Villa María. Se hizo un importante mejoramiento en el centro de salud, se amplió el salón comunitario, distintas cosas. José pregunta ¿para cuándo el pavimento de calle Jujuy? Bueno, estamos terminando el cordón cuneta, hay que hacer la base, no vamos a llegar obviamente acá a fin de año, pero una de las prioridades para el año que viene. Nicolás pregunta ¿qué piensa el barrio Amarras? Pero bueno, eso es de Pueblo Belgrano. Nosotros hemos hecho una serie de interrogantes hemos planteado en el municipio de Pueblo Belgrano que algunos no han respondido y otros todavía están pendientes de respuestas. ¿Quién no se respondió? El tema hidráulico, el tema hidráulico se deriva de la provincia, no tiene capacidad la verdad del municipio de Pueblo Belgrano. El tema de las cloacas, el tratamiento de las cloacas, de todo el sistema cloacal, cómo lo van a hacer. El tema de la transitabilidad, la conexión, porque a nosotros no hay ningún pedido y ya lo adelanto, no lo vamos a permitir pero hay alguna, nos han llegado algunos rumores de la posibilidad de conectar el Parque Unzue con el barrio Amarras y nosotros se lo descartamos de plano porque eso sería distorsionar totalmente lo que es el Parque Unzue. Digamos, de ser un parque pasaría a ser una calle de conexión de un barrio porque eso no corresponde entendemos nosotros. todas estas cuestiones se las hemos ido planteando al Intendente de Pueblo Belgrano. ¿Y hay predisposición? En principio sí, algunas cuestiones nos han derivado de la provincia, estamos en contacto con la Secretaría de Ambiente también de provincia, con la Dirección de Hidráulica. Bueno, Carlos pregunta por el deterioro de la trama vial y los bulevares. Los bulevares, sí, hay un deterioro de la trama vial, nosotros estamos tratando de remediar esto, hemos repavimentado tres de caballería, Gervasio Méndez, San Martín, Dollo Jurado, hemos repavimentado la avenida Luis N. Palma, parte de la avenida Parque, nuestra idea ahora es la calle San Martín, nos está faltando Bolívar Andrade y después las perpendiculares digamos de norte a sur y de sur a norte entre calle Mitre y avenida Rocamora para ir para el casco. Hemos hecho mejoramiento como yo tenía en la avenida Parque y estamos haciendo bacheo permanente en la avenida de los bulevares Pedro Jurado y Daneri. Hay un incremento por la densidad del tránsito importante que hace que tengamos que redoclar. Bueno, María dice y quiere saber cómo fue la experiencia de erradicar los asentamientos, un problema que hemos tratado muchas veces y que es una preocupación de casi todos los intendentes de la provincia, ¿no? Una experiencia positiva, la verdad que darle vivienda y mejorarle la calidad de vida a las familias que vivían en una situación muy precaria y muy indigna es realmente reconfortante cuando uno ve a esas familias y sobre todo cuando uno ve a los chicos y cómo vivían y cómo vivían y cómo están viviendo. Roberto quiere saber qué novedades turísticas habrá este año. Están muy piolas los mensajes, están tranquilos. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en un mejoramiento de los accesos a la ciudad y de la presentación. Hemos cambiado toda la luminaria y estamos reforzando y duplicando todo el sistema de iluminación del umbral público en lo que es la avenida del Valle, en lo que es la avenida Parque, en la zona de la Costanera, el Boulevard Pedro Jurado, el Boulevard Daneri, Calle Urquilla y Calle San Martín. Todas las arterias más importantes y también un plan de arbolado que pretende darle una mejor imagen a la ciudad en términos turísticos. Y se sigue trabajando, bueno, lo que son los paseos públicos, lo que es, nos está jugando una mala pasada al río y las crecidas y los picos que nos están inundando. Ahora volvió a desbordar de manera menor porque volvió a desbordar y todo eso perjudica fuertemente todo lo que es la zona balnearia y turística. Alicia dice que pide que pasen la máquina por el barrio 348. El 348, sí. Bueno, y... Vamos a tomar el recorrido colectivo, tomamos el reclamo. Dice, me gustaría que le digan al intendente que ahora que va a haber un observatorio se puede enterar que un funcionario de tránsito hace más de tres meses que no trabaja por estar enfermo. Me pregunto, funcionario de tránsito, ¿no? Y, bueno, pide respuesta en torno a ese tema. Sería bueno que dijera el hombre. Acá lo dice. Yo no... Después me lo da. Después me lo da la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno. Dice, los vecinos agradecen al intendente y a Beto Rodríguez por el ripio del consorcio Ramírez y Franco. Otro mensaje dice... A ver, porque van entrando. Quisiera saber para cuándo está previsto el agua y claca del consorcio de Bolívar Martínez y Furque previsto para agosto. Es urgente. Es urgente ya que ahí olor... El agua tiene olor feo. Juan Pablo Primero... Juan Pablo Segundo creo que se llama este consorcio. Encima no recuerdo... No, el día jueves de gobierno estoy hablando con Daniel Baena justamente ese consorcio porque nos hemos comprometido para agosto. Yo recuerdo una reunión que tuve con los vecinos. Bueno, es el que sigue en cronograma cuando estamos terminando lo que es el loteo Café Rata que acá en calle 9 de Julio y Boulevard Montana terminando la instalación de agua y pluaca para poder pavimentar la calle 9 de Julio y después seguimos con Juan Pablo Segundo. Bien. Dice, ¿cuándo van a bachear las avenidas Pedro Jurado y Boulevard Danerio van a esperar hacerlo en enero? Es lo que hablábamos recién. No, no, lo vamos a tratar de hacer ahora en el mes de diciembre. Estamos abocados hace 3 semanas al camino de Nandovesa. Hace 3 semanas que el personal de obra pública del municipio estamos bacheando el camino a Nandovesa. Nos está llevando más los días de lluvia, más los feriados. Estamos en esa tarea después viene una... No vamos a alcanzar a pavimentar pero sí hacer bacheo y solucionar lo que plantea el vecino. ¿Cómo podemos hacer para acabar con las ratas en calle Cepeda y Avellaneda? Y piden también por el asfalto de calle Cepeda. Bueno, traslado la inquietud. María dice ¿hay algún proyecto para asfaltar calle Goldaracena en la zona de la cárcel? Es una cuadra. Son dos cuadras. Una cuadra larga. Dos, sí. Sí, sí, se corta en medio ahí por Churroín. Claro. Deberían hacerlo porque se va a enojar la señora de un señor legislador si no lo va a hacer. No, tenemos reclamos importantes digamos por el estado de la calle a veces pero no hoy debo ser franco yo no he hecho una cosa por otra. No están en corto plazo. Sí considero que es una arteria importante de circulación importante sobre todo en la época del carnaval. Bueno, bueno, algunas de las preguntas al intendente que otras que lleguen se las vamos a trasladar específicamente. Intendente, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.